Solo una noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior, como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir, ah, la melodía Que bailamos eso, pero aún la oigo, en mi grande corazón tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir, ah, intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más, aún queriendo evitar el amor de mostrar que acercas Y somos uno una vez más, en una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará, ganaremos En una noche solitaria y habitual, ah, yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel, y esa sonrisa que me eriza la piel Tú no has cambiado, tú no has cambiado, y está bien, nosotros mismos hay que ser, ah, ah, ah Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína, mi adicción Mientras pienso más en ti, conviertes mi mundo gris Quiero verte otra vez, ah, ah, en una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto tú la luz que me acompañará, bailaremos En una noche solitaria y habitual, ah, ah, yo conocí el amor Sujeta mi mano, te quedo a mi lado, no importa si esto suena algo Cursi, si tú estás conmigo, nada es aburrido, baila junto a mí estando a solas Una vez más Es una noche solitaria y habitual, ah, ah, la bella luz de lunas me acompañará, bailaremos En una noche solitaria y habitual, ah, 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 yo te besé En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando aunque podamos propezar En una noche solitaria y habitual, ah, ah, yo conocí el amor ¡Ah!